Bueno, al fin regresamos a esta parte, vamos a elegir ver el lado de la luz... El otro lado. Otro mundo. Ser el viento, las estrellas, el universo. Estar con Nighting, los que he amado por siempre. Ahí sale Cole, porque ahora decidí no salvarlo. Ya ven que lo atrapan los monstruos, por así decirlo, o llamarles. Y dije, ahora no voy a ir por él a ver qué pasa. Y no fui por él, se puso a llorar y todo. Y es por eso que sale Cole, porque se murió. Vamos, ve ya. Bueno, ahora tengo que ver el otro lado forzoso, no me deja elegir el lado de la luz. Vivir. Sentir. Estar enamorado. Envejecer. Tantas cosas tengo por hacerse. Ahora sí, más allá. Cada Talan Speaker Envejecer. Estar enamorado. Gracias por ver el video. 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 Puedo estar en cualquier parte y en ninguna. Puedo esfumarme en la nada o puedo recuperar mi forma. Puedo fundir mi alma con otras o... estar más sola que ningún otro ser humano jamás. Todo esto es posible... solo a través de mi voluntad. Continúo investigando su mundo. Observo a quienes amo. Quisiera que sepan que estoy allí. Que estoy bien. Tenerlos en mis brazos una vez más. Decirles cuánto los echo de menos. Pero debo conformarme con estar cerca. Invisible. Transparente. Tan solo un recuerdo que se desvanece. Conozco lo que fue y lo que será. Y todas las posibilidades. Veo la oscuridad acercarse. Debo quedarme un tiempo más. Tengo una tarea pendiente. Antes de salir a descubrir qué hay... más allá. Están viendo una película de James Bond. A veces... Paso las horas mirando el espacio. Viendo las imágenes que pasan. Se repiten una y otra vez. Como un televisor que no se apaga. No sé por qué veo todo esto. Pero hay algo que sí sé. Todo fue real. Si estoy sola... Escucho la voz de mi mente. Me habla. Dice que hay cosas que debo saber. A veces cierro los ojos y... Es como si pudiera volar. Atravieso muros. Veo colores entre las personas. Y descubro lugares lejanos. Sin abandonar mi cuarto. La voz me dijo que no lo contara. Y tengo miedo. En especial cuando estoy con las sombras. Se mueven cosas en la oscuridad. Ruidos extraños. Murmullos en la oscuridad. La voz dice que no es nada. Que desaparecerá. Pero no me dice que son esas cosas. No me dice que son esas cosas. Y me da miedo preguntar. Suelo tener el mismo sueño. Todo parece tan real. Sonidos. Olores. Luz. Dentro de mí... Sé que no es solo un sueño. Es como un eco. Un eco de cosas que vendrán. Debo estar lista. Sé que no hay mucho tiempo. Solo puedo estar segura de una cosa. No volveré a estar sola. Sí. Creo que este va a ser el verdadero final. El final es de Beyond 2 Souls. Donde soy. La ayuda a Ellen. Desde el más allá. O no sé qué onda. O tal vez el final donde. No estaba miedo de que he perdido. Es el츠. Para no perder. La primera vez que tuvimos que ir a activar el sol, ¿por qué no vienen de ahí? No puedo hacerlo, papá. Es muy malo. Y tal vez para no sentir su pérdida, ¿no? ¡Jody! Se llamaba Jody. Así ya no pierdes a Jody, ya te desarrolló el personaje y lo puedes ver en... La segunda parte o algo así, ya cuando está más crecida Zou y se desata todo. O algo por el estilo. En fin. Pues ya, eso creo que son todos los finales. Si descubro uno, o si descubro otro distinto, se los muestro, pero no creo. Toda una, creo que hay que ver el DLC, ¿no? A ver si es parte del juego, si ya lo vi, si se activó solo, o si son misiones aparte. No sé, a lo mejor son misiones aparte, no sé. Pero no hay que seguir. ¡Gol! Como tú… ¡Gol!